Lunes de la 27ª semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Lucas capítulo 10 versículo 25 al 37. En aquel tiempo se presentó un letrado y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba, Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo que esté escrito en la ley, que él es en ella. El letrado contestó, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo, Bien, has dicho, haz eso y tendrás la vida. Pero el letrado, queriendo aparecer como justo, preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo, Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en mano de unos bandidos, que lo desnudaron, lo murieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio, al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba él, y al verlo, le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas, echándole aceite y vino, y montándole en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos denarios, y dándoselo al posadero, le dijo, Cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo, del que cayó en manos de los bandidos? El letrado contestó, el que practicó la misericordia con él. Y Jesús le dijo, Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje de hoy es una de las páginas más felizmente redactadas del Evangelio. La parábola del buen samaritano solo nos la cuenta San Lucas. La pregunta del letrado es buena, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús en un primer momento le remite a la ley del Antiguo Testamento, y unas palabras que los judíos repetían cada día, amar a Dios y amar al prójimo como a ti mismo. Jesús hace que el letrado llegue por su cuenta a la conclusión del mandamiento fundamental del amor. Pero ante la siguiente pregunta, Jesús concreta más, ¿quién es el prójimo? En su parábola tan expresiva, queda muy mal parados el sacerdote y el levita, ambos judíos, ambos considerados como oficialmente buenos. Y por el contrario, queda muy bien el samaritano, un extranjero. Los judíos no se trataban con los samaritanos, dice San Juan. Este samaritano tenía buen corazón al ver al pobre desgraciado abandonado en el camino, le dio lástima, se acercó, le vendó, le montó en su cabalgadura, lo cuidó, pagó en la posada, le prometió que volvería, y todo eso con un desconocido. Preguntémonos, ¿dónde quedamos retratados nosotros? ¿En los que pasan de largo o en los que se detienen y emplean su tiempo y su dinero para ayudar al necesitado? ¿Cuántas ocasiones tenemos que atender o no a los que encontramos en el camino? ¿Familiares enfermos, ancianos que se sienten solos? Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Jack Maicor Campuzano. Pobres, jóvenes sin trabajo, drogadictos perdidos. Algunos no necesitan ayuda económica, sino nuestro tiempo, una mano o palabra amiga, al que encontramos en nuestros caminos, o en nuestro camino, por ejemplo, un hijo de edad difícil, un amigo con problemas, un familiar menos afortunado, un enfermo a quien nadie visita. Claro que resulta más cómodo seguir nuestro camino y hacer como que no hemos visto, porque seguro que tenemos cosas muy importantes que hacer. Esto les pasa al sacerdote y a Levita, pero el samaritano reaccionó diferente. Este se paró y los primeros no. Los primeros sabían muchas cosas, pero no había amor en su corazón. El buen samaritano, por excelencia, fue Jesús. Él no pasó nunca de lado de uno que lo necesitaba sin dedicarle su atención y ayudarle eficazmente. Ahora va camino de la cruz para entregarse por todos y nos enseña que también nuestro camino debe ser como el suyo, el de la entrega generosa, sobre todo a los pobres y marginados. Al final de nuestra historia, el examen será sobre eso. También podríamos añadir, acuérdate de Jesucristo, el buen samaritano y actúe como él. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.